Nunca sabrás lo que es morir mil veces de ansiedad No podrás nunca entender lo que es amar y enojecer Los besos que queman, los latos que empiezan Y que tortura en el brazo Sé que nunca más podré arrancarte el pecho de este querer Estás clamada en mí, te siento en el latín Abrazador de mi cielo, te adoro cuando estás Y te adoro mucho más cuando estás Hijo de mí El gobierno de España De pensar que no es la muerte ¿Por qué no me faltan? ¿Por qué me abres de esa nubeidad? ¿Por qué me abres de esa nubeidad? Y el nombre del tormento Porque la sangre te lleva y a cada instante Febril, diamante, giro tus lados Besar Tengo miedo, no me alejaré De pesar que no voy a dejarte ¿Por qué? ¿Por qué esta dolor o tal? ¿Por qué me abres de sangre? Si cada vez yo me siento de bajar Si te pongo Sin embargo me torno el peito ¿Por qué? ¿Por qué la sangre te llevo? Cada instante Febril, diamante, giro tus lados Besar Te quiero Te quiero siempre así Estás clavando en un puñal de la carne Y al cliente impasionado Te trajo en el cielo Quiero ver tus venazos por mí Espectacular monstruo Gracias por ver el video